Amor de Cristo Jesús Buscaba un amor, buscaba un amor Pero en este mundo no la pude hallar Buscaba un amor, buscaba un amor Pero en este mundo no la pude hallar Solo yo encontraba destrucción a mi alma Mentiras, engaño y angustia y dolor Solo yo encontraba destrucción a mi alma Mentiras, engaño y angustia y dolor Porque un día Cristo me extendió su mano Triste, muy herido, él me encontró Porque un día Cristo me extendió su mano Triste, muy herido, él me encontró Me sacó del fango, curó mis heridas Él secó mi llanto y su amor me dio Me sacó del fango, curó mis heridas Él secó mi llanto y su amor me dio Nos vamos a la costa, sierra, oriente y cuatoriana Alabando al Cristo Señor de la Gloria Música 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 Que alegría siento dentro de mi alma Porque Cristo vive en mi corazón Que alegría siento dentro de mi alma Porque Cristo vive en mi corazón Amigo te invito que aceptes a Cristo Y Él te da la vida, la vida eterna Amigo te invito que aceptes a Cristo Él te da la vida, la vida eterna Música Porque un día Cristo me extendió su mano Triste, muy herido, Él me encontró Porque un día Cristo me sacó Porque un día Cristo me extendió su mano Triste, muy herido, Él me encontró Me sacó del fango, curó mis heridas Él secó mi llanto y su amor me dio Me sacó del fango, curó mis heridas Él secó mi llanto y su amor me dio Música 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 Música